Pues muy buenas. Vengo a hablaros de los componentes interactivos, que como sabéis es una de las funcionalidades a nivel beta que ha incorporado Figma esta semana y que seguramente por redes sociales y demás habréis visto. Bueno, se trata básicamente de la posibilidad que tenemos ahora en nuestros componentes, además de ya por fin añadir interacciones y no tenerlas que llevar por separado. Bueno, un poco una parte que nos va a venir bastante bien, sobre todo para que nuestros sistemas de diseño y demás esté todo más organizado y sobre todo pues ya no vaya por un lado la parte de animación con la parte de digamos más de pantallas y de funcionalidades. Entonces, bueno, como está en beta, lo primero que me gustaría deciros básicamente es que estos componentes interactivos tenéis que solicitar que os los activen. Quiero decir que tampoco es muy complicado. De hecho, en el documento que luego os voy a compartir, pues he dejado por aquí el link para que podáis también pedirlo. Es decir, que si le dais aquí a este link hay un pequeño formulario de Google Forms y podéis hacer que os lo activen. Es verdad que tenéis que estar atentos a probarlo vosotros porque no llega ningún correo electrónico ni nada para avisaros del tema. Entonces, yo comprobando que ya estaba activo, pues he dedicado unas horitas esta mañana y os hago un resumen, si os parece, de lo que he sacado en conclusión. Como veis aquí, voy a hablar de los componentes interactivos primero para entender qué son exactamente y también para ver un poco las posibilidades que tienen. Para eso me he valido, bueno, voy a hacer un pequeño tributo también al estudio Gunner, que son los creadores también de estas fantásticas animaciones que los que tenéis Google Home habréis visto alguna vez. Entonces digo que aunque esta es la parte un poquito más anecdótica quizá mejor de los componentes interactivos, pues también tienen este lado y bueno, pues porque si queréis probarlos puede ser una manera interesante de pasar un rato con la nueva funcionalidad. Aparte de la parte un poquito más quizá funcional y práctica, que es la primera que voy a repasar. Así que voy corriendo a mi Figma y os digo, he preparado por aquí este documento en el que tenéis los tres ejemplos que voy a desmenuzar un poco en este tiempo rápido. Voy a ir bastante rapidito para que luego cada uno ya dedique el tiempo que necesite. Y si más adelante vemos que es importante trabajar con esto más en intensidad, pues hacemos un pequeño workshop, le dedicamos una hora y media o dos y un poco resolvemos todas las dudas posibles que haya sobre el asunto. Pero bueno, si os parece, voy a empezar por uno de los ejemplos que pueden ser ahora mismo más útiles. Ya sabéis que cuando hacíamos antes animaciones estaban muy bien en Figma, pero teníamos que montar, como veis aquí, muchas veces un montón de pasos. Y lo peor no era eso, el tener que montar pasos. El problema era que luego esto no lo podíamos llevar a ningún sitio. Teníamos que hacer apaños con swap y con cosas así para poderlos reutilizar. Ahora ya no. Ahora imaginaos, si lleváramos este botón a nivel componentes interactivos, ese elemento estaría como empaquetado al estilo, de los que somos un poco mayores, al estilo Flash, lo que eran los clips de película. Y vamos a poder llevarnos eso a cualquier sitio. Imaginaos, en un menú de navegación podríamos tener todos los efectos de todos los estados, desde over hasta activo, disable, todos en el mismo elemento. Y solo con trasladarlo a los distintos menús estaría funcionando. Así que para que se entienda mejor, os cuento cómo lo podemos ver así funcionando. Lo primero de todo, para saber que tenéis la funcionalidad lista para poder ver esto, es otra cosa importante. Yo voy a compartir este documento, pero si no tenéis todavía la beta activa dentro, es decir, la funcionalidad por la gente de firma aprobada, pues esto no lo podéis probar. Así que tenéis que esperar. Pero mirad, sería tan sencillo como venir aquí a Prototype. Y si os sale este pequeño aviso debajo de la zona de Startup Frame, que es donde elegíamos qué frame lanzábamos antes, pues ahí tenéis esta opción, que significa que ya tenéis activo la parte de componentes interactivos. También avisan, ¿vale? La gente de firma tiene una información súper interesante en su página, en la que avisa un poco que durante esta parte de primer uso que tiene la herramienta, puede ser que produzca algún tipo de inestabilidad en la herramienta. Yo, por mi parte, todo lo que he probado a lo largo del día de hoy no he visto nada especialmente llamativo. O sea, que no he visto que el rendimiento de la herramienta baje. Pero bueno, pues si acaso lo avisan. Y bueno, pues aquí veis un poquito lo que podría ser un ejemplo básico para que esto se entienda y ya luego vamos viendo cosas un poquito más elaboradas. Pero es muy rápido todo, ¿eh? Si habéis probado las Variants, la famosa herramienta funcionalidad de firma que tanto bien está haciendo por ahí, ¿no? Que básicamente consiste en que cuando tú tienes diferentes estados de tus componentes, puedes arrastrar, en este caso veis que voy a arrastrar aquí un Input. Y veis que al arrastrar este Input, lo bueno que tienen las Variants es que antiguamente teníamos en nuestra librería todos los estados por separado. Un montón de duplicaciones, ¿no? Al estilo también en Sketch pasaba un poco igual. Sin embargo, ahora, mirad, tenemos la posibilidad de intercambiar las instancias de una manera pues mucho más ágil, ¿vale? Como podéis ver, yo puedo directamente solo con este desplegable y con lo que yo me haya montado, pues intercambiar mis diferentes estados. Esto estaba muy bien y está muy bien y sigue estando muy bien. Pero lo que nos faltaba era cómo cuando llevábamos esta animación, pues podíamos interactuar con ello sin tener que hacer 20.000 pantallas para esto, ¿no? Entonces mirad, en este ejemplo, que creo que se ha entendido muy bien, lo primero obviamente es tener las Variants. Si no tenemos Variants, los elementos interactivos pues no tienen sentido que existan. Entonces mirad cómo funciona en este caso. Yo tengo aquí la primera de las Variants, ¿vale? Y como veis, me voy a mi apartado de Prototype. Cuando voy a Prototype, como podéis ver, si queréis elimino la interacción, todas que ya estaban hechas para que veáis cómo vamos a intentar que esto se entienda. Bueno, pues ya tengo mi primer estado, lo que podría ser el estado de cuando nadie lo toca, reposo, ¿no? Y quiero, ¿veis? Que cuando alguien haga algo con él, en este caso, cuando le hagamos clic, que podría ser el comportamiento habitual que un usuario hiciera, pues mirad, esta es la opción nueva de elementos, perdón, de los componentes interactivos. Change to, ¿vale? Antes salían otras, ¿no? Cuando habéis animado, veis que teníamos pues overlays, swap y demás, pues esta es la nueva, change to. Esta sería la opción que remite a los componentes interactivos. Entonces, como podéis ver, yo he arrastrado como habitualmente hacía, pero al elegir change to me deja hacer el intercambio instantáneo entre los dos elementos, entre las dos variantes, disolverlo, un fade, o que si lleva animación también se haga la animación. Acordaros que el SmartAnimate es la fantástica funcionalidad que permite interpolar, ¿vale? Entonces, en este caso, si se moviera algo, pues, o cambiara de color, o se transformara de escala, lo interpolaría. En este caso, creo que con un instant nos vale, o si queréis para que se vea, con un dissolve, para que lo veáis. También veis que podemos trabajar lo que sería la curva de aceleración. Y ya está, pues le hemos dicho que cuando haga clic en él, me lleve a este estado, ¿vale? Y ahora, cuando estoy en over, pues le digo que quiero darle un clic también, por ejemplo, un clic y que también cambie a lo que sería activo. Y ahora, si queréis, para que este es un poquito más raro, pero para que lo probéis, si yo quiero que al escribir, ¿no? Al tocar una tecla, simule como que hayan escrito un texto, pues mirad, en este caso ya no le diría un clic, le diría la opción que teníamos de siempre en Figma, que se llama Ki, ¿no? Que nos permite marcar cualquier letra, la que tú le digas, pues también cambiar de elemento. Bueno, pues ya está. ¿Habéis visto estos tres pequeñas interacciones que he hecho? Pues ahora, si vengo a la primera de todas ellas, que es esta, y obviamente esto lo tengo que lanzar al previsualizador para probarlo, ¿vale? Esperemos que vaya todo bien. Veis que voy a lanzar la pantalla. Cierro por aquí. Vamos a elegir esta pantalla como la principal para lanzarla. Le damos al play. Vamos a ver si viene. Ahí la tenéis. Y mirad, dijimos que al dar un clic que cambiara de estado. ¿Vale? Pues veis que en este caso, ¿vale? Vamos a ver por qué parece que no me está respondiendo. A ver si no es que estoy en el input que no es. Exacto. Era en el que nadie ha tocado, que es este. ¿Vale? Cuidado con esto que es importante. Veis que vuelvo a cargar la pantalla. Ahora sí que saldrá el que es. Veis que ya sale la mano como reflejo de que lleva Interaction. Le doy. Veis que me ha cambiado al estado de activo. Si le doy, veis que me cambia al de poder escribir. Y si toco la tecla A, veis que cambia al estado. Todo esto, si os fijáis, no le veo mucho. Sí, esto es lo divertido y gracioso es que podemos tener varios de estos. Y ya podemos, digamos, como que el movimiento, como se ha visto claro, pues va dentro. ¿Vale? Creo que queda claro que los elementos, componentes interactivos sirven para esto. Antes tendríamos que tener un montón de pantallas. Ahora dentro de este viene todo. Igual que dentro del que tenemos debajo. ¿Vale? De hecho, fijaos que vuelvo a darle. Tenemos dos y cada uno llevará su... ¿Veis? Funcionan perfectamente los dos. Y en este caso, ¿vale? Veis que reaccionan a la interacción que hayamos hecho. Bueno, pues este es el primer ejemplo rápido para entender que esto llevado a, imaginaos, ¿no? Botoneras, como vamos a ver ahora, checkbox, eso lo que sea, pues es muy útil. Es bastante útil porque agiliza y sobre todo organiza bastante mejor que como teníamos antes el asunto este de las animaciones. Luego tenemos aquí otro ejemplo para que lo veáis, ¿no? En este caso con checkboxes, por ejemplo, ¿vale? Veis que con... Bueno, esto en este caso para que veáis lo que son las variants, que antes no las he hecho. Las variants, por si alguien no las ha probado, básicamente era tener dos estados. Por ejemplo, en este caso el estado de cuando nadie ha marcado el checkbox, ¿no? Y cuando el de uncheck y el de check. Y mirad, si conjo estos dos elementos, que siempre tienen que ser componentes, acordaros, y le damos a variants, pues hemos creado, ¿veis? Lo que serían los dos estados que tenemos. Uno podría ser, como en este caso, el estado de, por ejemplo... Bueno, veis que en este caso tenemos activo y default, que estarían por aquí los dos. Uno sería este, el de activo, y otro sería el de por defecto. Y con esto lo que nos hemos asegurado es que en nuestra librería, cuando vamos, tenemos, como podéis ver aquí, un check, pero que con las variants podemos alternar por activo o por no. ¿Vale? Y esto estaría muy bien, ¿vale? Pero podemos llevarle un poquito más lejos. Fijaos que aquí lo que he hecho es variants de este elemento, pero luego lo he introducido en estas otras variants, que en este caso serían como pequeños ítems, ¿no? De un fit. Y veis que lo que he hecho aquí son tres estados. Para, mirad, voy a probar aquí, si queréis, para que todo el mundo entienda lo que voy a hacer primero. Lo vemos funcionando y así lo entendéis mejor. Y luego vemos cómo lo hemos hecho, ¿no? Que es más fácil de que os hagáis un poco la idea. Mirad, veis que aquí tengo un estado que sería el de cuando nadie ha tocado el elemento, un estado de over, que es cuando se pone azul, como podéis ver. Y cuando le doy aquí, veis que voy haciendo que los elementos se marquen, ¿vale? Si le hiciera más variants aquí a la izquierda, pues podríamos hacer que también se desactivara. Pero bueno, creo que para que se entienda es más fácil así. Así que, ¿cómo está hecho esto? Pues muy fácil. Mirad, ¿la animación cómo va? Pues la animación va de esta siguiente forma, que vais a ver aquí. Yo tengo mi primer elemento y con las animaciones, que es lo que estamos viendo hoy, tenemos por un lado el estado de reposo de ese ítem y mirad nuevamente en este caso lo que hemos dicho es, en este caso en vez de usar onclick como hicimos antes, hemos usado la opción de over y change to nuevamente está aquí para decirnos que está funcionando lo que sería el componente interactivo. En este caso le hemos dicho SmartAnimate, ¿para qué? Para que haga la transición, porque como podéis ver, el siguiente estado es el mismo, pero con cambio del fondo, ¿no? De color. Veis que aquí nuevamente lleva otra vez la animación con SmartAnimate, es repetida, no tiene ningún sentido, no tiene ningún cambio, pero sí que la variante tercera que veis aquí, pues sí que tiene el texto tachado y un color gris más claro, ¿vale? Así que como podéis ver, es la misma animación en los tres casos, no tiene ningún, sí que es verdad que podéis jugar a que sea más o menos rápida la interacción con el tema de la curva, pero veis que aquí lo que hemos hecho es, como teníamos una variant como esa, que mirad, si queréis verla, por si alguien no está muy familiarizado, la variant era esta, ¿vale? Y que como hemos dicho al principio, permite intercambiar por las tres que están dentro del mismo paquete de variants, ¿vale? Entonces, aprovechándonos de eso, lo que hemos hecho es traer aquí unas cuantas, ¿vale? Como veis aquí, que además se podrían meter, obviamente, dentro de un auto layout, de un scroll, de lo que fuera, y lo que hemos hecho, pues es básicamente hacerlas funcionar, ¿vale? De hecho, si quisiéramos, por ejemplo, que aquí tuviéramos otra de las tachadas, pues la cambiamos con la instancia, y pues nada, lo que acabáis de ver. Esto es otro ejemplo, muy rápido, de lo que vienen a ser los componentes interactivos. A mí me parecen muy interesantes, porque esto antes había que hacer un montón de combinaciones, que la gente de Figma lo resuelve muy bien en este ejemplo que han puesto. Esto es lo que hacíamos antes, fijaos, para hacer checkboxes que se marcaban y no se marcaban. Había que hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? Por si alguien daba, y ahora ya, pues con lo que acabáis de ver, tenemos ultra sencillo el poder hacerlo. Así que hemos ganado, aparte de orden y de capacidad productiva, hemos ganado sobre todo en entendimiento de toda esa serie de líneas de animación que eran tan complicadas a veces de enterarse, ¿vale? Pues bueno, eso es en la parte que yo considero que puede ser más funcional y que creo que a todo el mundo le va a venir muy bien, pero me falta un último ejemplo, y ya con esto os abandono para que lo probéis vosotros, que dije, bueno, a ver, si esto tiene toda esa potencia a nivel funcional, ¿por qué no probarlo con cosas más divertidas? Entonces, en este caso, lo que he hecho es montar una animación, como os decía antes, del estudio Ganner, que sabéis que son los que llevaron a cabo las animaciones tan chulas de Google Home, y mirad qué divertido es este ejemplo, que por todo, si lo queréis revisar, lo voy a comentar un poco cómo está hecho, porque también he usado otro layout, pero da un resultado tan chulo como este, ¿vale? No sé si se verá muy bien con el frame rate adecuado con la animación, pero veis que nos permite hacer animacioncitas hasta un punto, yo que sé, o hacer lo que son pequeños loadings, spinners, que muchas veces recurrimos a Loti, o a herramientas de ese tipo, más de After Effects, pues yo creo que para un apaño rápido y jugando bien con la velocidad y tal, se puede apañar, ¿y cómo está hecho esto? Pues venga, os lo destripo, que me ha parecido muy divertido, bueno, yo lo que hice fue montarme aquí, si os fijáis, me monté unas cuantas formas, copiando un poco las originales, ¿vale? Veis que son formas vectoriales, con los colores supuestamente más o menos corporativos de Google y demás, vale, bueno, aquí están sueltas, pero luego aquí, mirad lo que se me ha ocurrido, se me ha ocurrido probar qué pasaba si lo metía en un auto layout, mirad, he hecho un auto layout en el que los elementos, acordaros que el auto layout, la ventaja que tiene es que podemos, de una manera súper rápida, pues podemos jugar a tener elementos, pues como si fuera, ¿no? Flexbox, todos alineados, y veis que esto, lo bueno que tiene es que, si esto yo además lo convierto luego en un componente, pues ya imagináis un poco por dónde va el truco que yo he montado, mirad, ha sido así de sencillo, yo he cogido ese componente y lo único, eso sí, mirad lo que he hecho, lo he metido dentro de un frame porque si no, no podemos enmascarar el resto de elementos que están ahí, estoy destripando un poquito, ¿veis? Este es el primero de los fotogramas con los que he montado esta animación, ¿qué es lo que he hecho? Pues como esto lo he convertido en un componente, ya tengo mi instancia, acordaros que las instancias sirven para poder traer elementos, ¿no? Y vamos, duplicarlos y poder luego hacer modificaciones, con lo cual una vez que ya tengo una instancia, lo que he hecho en el siguiente es esto, mirad, lo veis abajo, pero bueno lo que he hecho es trasladar el elemento, ¿vale? Aquí, moverlos, ¿cómo? Pues en principio como está dentro, no sé si habéis visto que está dentro de un autolight out, me permite perfectamente el hacerlo, ¿no? Y lo que hemos hecho es básicamente, ¿veis? Que duplicarlo aquí, duplicarlo aquí y alterar de sitio los elementos, incluso de forma, porque acordaros que las formas de un autolight out, pues si tú haces una más pequeña, como veis que voy a hacer aquí, pues todos los demás se reajustan, ¿veis? ¿vale? O sea que lo que he hecho es básicamente en algunos momentos cambiar las formas para que le diera un poco más de movimiento al asunto. Y ahora ya lo siguiente, que tengo tres, ¿veis? Que yo aquí además, para que lo tengáis todo muy ordenado, en el documento lo he renombrado, o sea que lo tenéis todo bastante bien documentado y creo que vais a poder entender perfectamente cómo lo he hecho y nada, y estaréis esperando las animaciones, ¿no? Pues nada, una cosa súper importante, por eso he hecho este ejemplo, el famoso, o la famosa opción de Change2, que es la que da lugar a los elementos de, vamos, componentes interactivos, pues tienen la posibilidad también de hacer esto que veis aquí, AfterDelay. No solo tienen las opciones habituales que tenían Figma, sino que también permite el que solo se podía usar antes para frames, el AfterDelay, el de que cuando pase X tiempo salte. Así es como se ha hecho el bucle, ¿no? Pues yo le he dicho, como veis aquí, que pasados, pues eso, 300 milisegundos, salte a la siguiente, como se han recolocado los elementos, porque veis que el rojo que estaba arriba, pues ha bajado abajo y es más pequeño y tal, pues veis que están ahí, pero están. El siguiente vuelve a hacer AfterDelay del mismo tiempo, ¿vale? He bajado también la velocidad un poquito de lo que es el, porque he usado esta animación, la de Isan In-Out, porque me parece que es, dentro de lo que a ver, la más parecida, aunque la original de Caner, que está mucho mejor hecha, tiene, pues eso, más elegante todo el movimiento, ¿no? Pero bueno, creo que para lo rápido que ha sido hacerlo, me ha merecido la pena mucho el hacerlo así. Y el último es el que hace el bucle y que también, veis que va con los mismos y exactos valores que tiene el otro, ¿vale? Entonces, como veis, básicamente, no sé si queda claro, pero lo que he hecho es valerme del enmascarado que tiene Figma con los clips, un poco, con el clip content de los frames, mover con el auto layout para que no se me descoloquen los elementos, alterar algunos y a partir de ahí ya ha sido el SmartAnime el que ha hecho lo siguiente. Y como podéis ver, creo que el acabado es bastante, o por lo menos a mí me parece que queda muy bien y que estoy muy contento de que se puedan hacer estas cosas tan rápidamente, ¿vale? Veis que además, esto es lo que os decía, quedaros con esta un poco imagen, ¿no? Tenemos pequeños elementos que podemos arrastrar tan sencillos como componentes que hacíamos antes, pero encima ahora con animaciones. Es decir, cada vez que arrastre este, cada vez que arrastre este, estoy trayéndome, como podéis ver, la animación dentro. O sea, que tiene todo el futuro del mundo una historia así, porque en el fondo podemos tener animaciones incluidas dentro de nuestro sistema de diseño, además de la parte funcional. Así que, en principio, no quiero extenderme más. Este ha sido un poco lo que es el espíritu que hay detrás de la herramienta. Acordaros que no podéis probarlo ni usarlo si no vais primero a este enlace, que es el que la gente de Figma tiene con Google Forms para poder activároslo. Y os recomiendo que lo escribáis ya, que los escribáis ya, y en un par de días podéis poneros a probar todo esto. De todas maneras, si más adelante tenemos ganas, dudas sobre alguna cosa de estas que poder hacer una sesión más larga sin problemas. Así que, nada, echad un vistacillo y a ver si os parece interesante. Y en la siguiente workshop o taller que hagamos, pues le damos un poquito de vueltas a todo esto. Venga, chao.